Bueno, estamos en nuestro último bloque de desafíos. El tercer programa sobre trabajo territorial y comunitario. Les contamos nuevamente a nuestros televidentes que hoy hemos jugado al Tetris del desafío con el Centro Cultural Lagunita y con Piedras en Común en Piedras Blancas en Goy Cruz. Contemos, Mati, que este programa y este ciclo de programa se produce en el marco de la novena convocatoria de los Mauricio López, proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué te parece si seguimos jugando? Vamos a seguir con la última parte del programa. Ahora le vamos a dar el pase a Emi, que ya está con las chicas para armar el rompecabezas. Muchas gracias, chicos. Vamos a hacer la última actividad de este programa y tiene que ver con construir un rompecabezas que lo venimos construyendo desde el primer programa y que vamos a visualizar una frase que tiene que ver con el trabajo que hemos venido haciendo y que han venido haciendo todos, los estudiantes, graduados, docentes y todos los que participan en las organizaciones sociales que hacen un trabajo mancomunado y la idea de la Universidad Nacional de Cuyo es llevar todas estas ideas a las comunidades y a las organizaciones por medio de los proyectos que tenemos Mauricio López y llevarnos también el conocimiento de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses y también construir entre todos, ¿no es cierto?, lo que somos y lo que queremos ser como comunidad. Por eso las invito, chicas, que saquen dos piezas, las coloquen, si encuentran la frase, buenísimo, y si no, las dejamos ahí y vamos a ir construyendo la frase. Pongámosla por ahí. Después vamos viendo. En el camino. Reina. Muy bien. Bueno, después vamos viendo. Y si no, las dejamos ahí porque en el próximo programa van a ir poniendo más piezas, a los chicos, así que no hay problema. Ajá, puede ser, sí. Bueno, hasta ahora tenemos el desafío de vivir, sin duda, vivir es un desafío, y tenemos la palabra solidaridad, seguramente. Así que bueno, vamos a ir construyéndola en el último programa. Vamos a pasar. Vamos a aclarar que también estaba como invitado la Biblioteca Popular Jesús Nazareno, pero, bueno, por dificultades en llegar al canal, no pudo estar presente, pero sí colaboró en la preproducción, así que le agradecemos. Bueno, antes de irnos, les vamos a preguntar a las chicas algún contacto para llegar a la organización. Bueno, hay una página en Facebook que se llama Piedras en Común, ahí pueden encontrar, hay fotos, comentarios, y en la Facultad de Educación, a través de la Tecnicatura Universitaria en Educación Social, está en la página de la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, dentro de lo que hace a www.uncuyo.edu.ar, pueden ustedes acceder directamente a Extensión. Dentro de la Facultad de Ingeniería también pueden acceder a la web, que es www.finc.uncu.edu.ar, y específicamente acceder a la materia de emprendedorismo, que es emprendin.uncu.gmail.com. Bueno, y el Centro Cultural Lagoñita se ubica en la Matusoyos con la Vía y la Lisandro de la Torre, en Bermejo, Guaymayén. Y nos pueden encontrar en Facebook, Centro Cultural Lagoñita. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, recordemos que de todas maneras en los proyectos Mauricio López hay muchísimas personas trabajando, que lamentablemente no los hemos podido tener a todos, y hemos tenido el cierre también de todos los proyectos Mauricio López, y pudimos conocer a muchísimas personas que están interesadas en mejorar en muchos aspectos la calidad de vida de muchísimas organizaciones, y trabajar en valores, principalmente. Bueno, muchísimas gracias, Emi. Bueno, ahora vamos a finalizar el programa, pero antes de irnos vamos a dar unos agradecimientos. Primero, a los coordinadores docentes, Nieto Gustavo y Herrera Mario. Al equipo de trabajo, Viola Noelia, Baigorria Paula. Vamos a seguir con Canesa, Mariana Carolina, Canciguerra, Gastón Leandro, González, Sandro Gabriela, Hernández Florencia, Juri Yamila Karim, Lemos Ayelen, Martín María Eugenia, Mellado Amparo, Morales Gabriel Ramiro, Ortiz Micaela Lourdes, Belliza Janet Antonella, Sánchez Marianela, Sosa Mauro, Tinea Eduardo, Videla Rocío. Por escenografía, el profesor Herrera Mario, el profesor Veloctito, Delayla Macarena, Quintero Daniela, Avenida Daniela, Pascual Sabrina, Pai Lovet, Florencia, Malacara María, Altamiranda María y Ramírez Camila. De Giramundo, vamos a agradecer a Giovanna Silvana, Nieva Ignacio, Oneto Diego, Ortubia Eliana, Paes Cristian, Echadr Sebastián. Por último, más agradecimientos a Murta, a compañeras de la CETEP, Angélica Marcos, Julieta Nicolás y Renzo, al equipo de acompañamiento de proyectos Mauricio López del área de articulación social de la Universidad de Cuyo, Luco Gina, Hernando Gilda y Tauza Rodrigo, a la Casa de Electricidad, Givé, técnicos informáticos Boris y Mauro, al equipo de proyectos Mauricio López de la octava convocatoria, Girando Saberes y Multiplicando Voces, y por último, a Víctor Zapata Sonidos, que nos dejó su número de contacto, lo pasó por aquel interesado, 261-2492611. Bueno, y por último, vamos a agradecer a las dos organizaciones que vinieron, al Centro Cultural Lagunita y a Piedras Blancas, y también a la Biblioteca Popular, que es un nazareno que no nos pudo acompañar, pero estuvo con nosotros. Bueno, esto ha sido todo, así que este finaliza un nuevo programa de desafíos. Armemos, rompecabezas. Hasta luego.